Ejejejeje Y alguno más, alguno más ahí por ahí, tío No sé si podremos ver el mapa ahora Me he metido en individual, ¿vale? Me he metido en individual la primera partida Ya jugaré, ya jugaré En pelotones y eso Pero de nuevo en todo, así Una partida individual así para probar Este modo Y a ver qué tal nos va, tío Voy a pillar pronto, seguro Entrando en área de despegue ¿Cómo entrando en área de despegue? Vale, ¿pero ha empezado ya la partida? No me estoy enterando de nada Vale, despliegue es ahora, ¿no? Por lo que estoy entendiendo Vale, esto es turbina Vale, y ahora salen Los helicópteros, ¿no? Creo Vale, vamos por aquí Isla Nuktau, vemos por aquí fábrica Esto es Hidro, creo, el mapa de hidro Este mapa mola bastante Aquí hay una galería de tiro, psiquiátrico, presa de agua Estación de trenes, fincas Oye, no sé por qué le han puesto estos nombres a los mapas, tío Galería de tiro es Firing Range, ¿no? No estoy seguro, a ver Vale, salen los helicópteros No sé nada, ¿vale? Vale, estoy perdidísimo Ya aprenderé a jugar Espero Madre mía, aquí todos los helicópteros y tirándose la gente Vale, a ver ¿Por dónde me tiró? Vamos a tirarnos aquí ¿Vale? Vamos a tirarnos aquí ¿Puedo marcarlo? A ver, ¿puedo marcar aquí? No sé cómo se marca No sé cómo se marca Esto está por aquí ya, ¿verdad? Se debería tirarme Sí, creo que sí Vale, diría que es esto de aquí abajo, ¿no? Diría que es esto de aquí abajo Vamos a venir aquí, ya está, tío Vale Para caídas X quizá, ¿no? Se abre solo Vale Se abre solo No sé dónde hay armas No sé dónde hay nada, ¿vale? Estoy Estoy de nuevas, como digo Hay uno, hay uno ahí Voy a huir, voy a huir Voy a buscar un arma Sería conveniente encontrar un arma No sé si el tío me está siguiendo Abre, abre aquí Abre Vale, el tío no ha venido detrás mía Vale, a esta de combate Vale, blindaje Inventario, a ver, inventario Vale, a ver, voy a A ver, voy a abrir el inventario ¿Esto qué es? No, soltar No, no quiero soltarlo ¿Cómo se usa eso? No sé si hay que usarlo O ya lo tengo activado directamente, la verdad Vale, está ahí el tío Está ahí el tío Me voy Me voy de aquí Porque esto es una escopeta Esto es una escopeta Ya me dirás conmigo Que voy a hacer yo con una escopeta A esta distancia Primero los auxilios No sé qué será esto No sé qué será esto Pero vámonos Vale, acabo de coger un arma Que es igual, ¿verdad? Creo que llevo dos armas iguales ¿Por qué me tocan? ¿Por qué me tocan escopetas, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me tocan escopetas, tío? En serio, me habría gustado pillar un fusil En verdad, me habría encantado pillar un fusil No sé si el tío estará viniendo a por mí o qué 64 A ver, no he visto el mapa Vale, estamos en la zona Estamos en la zona Bien, correcto Voy a entrar aquí Aquí tiene que haber algo Vale Lo bueno es que es en primera persona, ¿no? Eso no está mal Equipar rápido Vale Y aquí Otra SG-12 Yo no sé si me están vacilando o qué Pero solo hay escopetas aquí Vale Tengo para usar a la derecha Igual tengo que usar a la derecha el blindaje ¿Qué es esto? Esto es un graffiti ¿Y a la izquierda qué hace? Vale, vale, vale Es que lo voy a ir marcado Y después tengo esto de equipar rápido Que no sé qué es exactamente Vale, R1 Puedo tirar un tomahawk Supongo que matará de impacto directo Como debería Vale, cierre Cierre de círculo inminente Vale, perfecto Primeros auxilios No sé si estos serán motiquines Estos serán motiquines No lo sé Cañón largo Vale, vamos a equipar el cañón largo Vale, un cañón largo aquí en el arma Y una culata Venga Hostia, pues mola eso de ir encontrando accesorios por ahí Vale, y esto es una ICR Vale Vamos a pillarla Y esto son balas Monición Vale, vamos a cerrar aquí Y creo que esta es la STG Creo Bueno, la SG-12 Que tiene accesorios Vale, bueno Tenemos un fusil Vale, tenemos un fusil Vale, a ver Ahí hay una casa Tío, vamos a ir para allá Yo no he jugado Habré jugado tres partidas Cuatro al Fortnite Vale, no he jugado un Battle Royale En mi vida, Julio Pero Pero bueno, tío Esto es el Call of Duty Esto Esto tiene que ser interesante Bueno, de momento De momento por lo menos llevo armas, tío Llevo armas Sin más No sé si el blindaje lo llevo puesto El blindaje me sale ahí Pero yo no sé si lo llevo puesto O qué Bueno, estoy escuchando ruido cerca No sé qué será Vamos a ir pillando cosas, tío Vale, tengo siete de estos De primeros auxilios Yo no sé si son botiquines Pero no tengo ni idea De lo que es, la verdad Pero Pero sí sé que tengo siete Vale, está muriendo gente Vale, allí hay un tío Allí hay un tío Lo que pasa es que Pilla demasiado lejos, ¿no? Desde aquí no le iba a hacer nada La verdad No sé dónde está Me voy a ir de aquí Los coches no se pueden pillar, ¿no? No, no cuela No cuela, tío Vale, estoy perdidísimo Estoy perdidísimo en esta primera partida Es que Este tío va a venir para acá, seguro Vamos a subirlo por aquí Por la montaña ¿Dónde andará? ¿Estará por allí? ¿Está por allí? Lo de que me voy a ir Y me va a pillar por la espalda Pero vamos al 100% ¿Esto qué es? ¿Aquí se puede entrar? ¿Tupongo que? Vale Vamos a entrar Vamos a cerrar por si acaso A ver, aquí tenemos una Speedfire No sé qué es esto Parece un subfusil Parece un subfusil No voy a cogerlo Solo se pueden llevar dos armas Parece Y eso de ahí parece un subfusil Paso Aquí tenemos una mira Por cuatro Vamos a pillarla Vale, bien No está mal del todo Y aquí más Más primeros auxilios De estos Que entiendo que son botiquines Vale Vale Solta ahí una mira por tres Paso Aquí tenemos más munición Vale Supongo que para ir allí Tendré que cruzar No me termina de convencer Eso de cruzar Porque estoy viendo Que me va a reventar por la espalda Pero bueno Vamos a ir así deslizándonos y tal Vale Se cansa el jugador Recuerdo que en Black Ops 3 Se podía hacer esto ilimitado Pero aquí no Aquí se cansa Vale, hemos cruzado el puente Bien Y hemos cruzado el puente Con vida Cierra Aquí no hay nada Si aquí no hay nada Es que han estado ya Porque todos los que hemos entrado Había cosas siempre Unición Un arma O lo que fuese Vale, aquí qué Botiquín Vale, esto es un botiquín Entonces los primeros auxilios Que son Mira Ahí hay una pistola La vamos a dejar ahí Más primeros auxilios de estos A ver Inventario ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede hacer aquí? Buena pregunta Buena pregunta ¿Esto qué es? Tengo una mira por 3 Tengo una culata No puedo acoplar Vale, el cuadrado Vale, y esto tío Todavía no sé qué se puede hacer Con el blindaje La verdad No tengo ni idea De lo que se puede hacer Con el blindaje Tenemos ahí el Tomahawk Vale Dice que se va a cerrar Más el círculo Pues muy bien Aquí tenemos el tardo sensor Mira, el tardo sensor Ese se va a quedar aquí Quedan 27 personas Y yo estoy aquí Que sinceramente no sé Vale, se va a cerrar esto Vamos a ir para allá El tiempo Vale, el tiempo lo pone ahí Al lado del mapa Bueno, debajo Vale, queda un minuto y medio Para que esto se cierre Y yo estoy corriendo Por aquí al medio Vale, debería meterme Por aquí Por algún sitio, ¿no? Sí, me podría haber metido Por aquí dentro Para evitar Que me vese alguien, ¿no? Igual hay alguien aquí Estoy escuchando pasos Pero creo que son los mismos Los míos Vale, quedó 24 bombillas Estoy viendo que me van a matar En cualquier momento Sinceramente Es que no sé No veo a nadie Vamos a seguir cogiendo munición Más munición Vale, creo que no debería haber saltado eso Vale Buena esa Vale Listo L1 Primero auxilio, ¿no? Vale, ¿dónde está mi vida? Vale Vale, creo que la estoy viendo Mi vida Bueno, no sé si eso es mi vida No tengo claro qué es Bueno, he empezado matando En blackout, ¿vale? Ya no sé No sé lo que va a pasar En la partida Pero yo por lo menos He empezado a matarnos A ver No estoy dentro del círculo aquí A ver Esto es demasiado abierto Esto es turbine Papá del blackout 2 Y esta mierda es demasiado abierta A ver Me quiero esconder en algún sitio Porque estoy viendo que Que hay como Como dos vidas O No sé No lo tengo muy claro Me voy a tirar aquí un momento Y quiero mirar un momento A ver El botiquín Equipar botiquín A ver Manténgale uno durante un segundo Para recuperar 25 de salud Y este para recuperar 50 A ver Me voy aquí para el botiquín Pero lo que estoy viendo Veis que Veis en mi En mi nombre ¿No? Eh Allí Es que no sé Es raro, tío Es un poco raro La verdad ¡Hostias! Me ha salido uno por detrás En serio Me ha venido por la espalda A fin del juego He quedado al 20 Eh Sinceramente Estaba viendo ahí algo, tío Y cuando me estaba metiendo Los primeros auxilios Estaba subiendo algo Pero tenía otra barra encima Que estaba a la mitad Y sinceramente No sé si era La barra de blindaje No tengo ni idea de lo que era Bueno Un saldo de luchar Hasta llegar al límite Por un trozo de tela de colores En Napoleón Bonaparte Pues muy bien Pues muy bien Vamos a ver la cámara de muerte Me ha pillado por la espalda Sin más, ¿no? Este tío que estaba aquí Con toda la suerte del mundo Madre mía ¿Podrías tener más suerte, crack? Me ha pillado por la espalda Estaba mirando yo ahí eso Y me ha pillado por la espalda Este Pues nada Pues mala suerte Vale, hemos tenido mala suerte Me ha pillado ese por la espalda Estaba bastante perdido Sinceramente Y el círculo se ha cerrado Un turbine, ¿sabe? Una zona que es poco abierta En fin Esta es mi primera partida En la Count Vale, hemos quedado Número 20 Yo intentaré ganar alguna Intentaré jugar de 4 Que seguramente Me vaya mucho mejor Y nada, vale Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!